Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, te cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unirito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unirito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unirito 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 Currucú, que volvieras unirito Currucú, que volvieras unirito